Rechiflao La violencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remanche cuando vos pobre percantas Cambeteaba la pobreza en la casa de pensión Y hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlagos del otario, los tiras a la marchanta Como juega el gato maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Hice alguna deuda chica sin querer, se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés en la carga Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos Y te abra en las paradas con caficios milongueros Y que digan los muchachos, sos una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en tu pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Cuando llegue la ocasión ¿Cómo viene la ocasión? Gracias por ver el video.